Yo vivo para los deportes. No solo béisbol, todos. Y NBC Universo va más lejos para traerme lo mejor en deportes. Desde la lucha libre hasta el fútbol. No hay duda, NBC Universo va más lejos para darme mis deportes favoritos. El nuevo Ford Focus, diseñado para los momentos que te motivan a seguir. Ha diseñado esto exclusivamente para ti. Ford, llega más lejos. ¡Gracias!